Yo estaba bien por el tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós, sentí todo mi dolor, sola y llorando, 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 llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad. Que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre estaré. Llorando por tu amor, llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón. Y quedo llorando, llorando, llorando. Llorando, 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 llorando. Por tu amor, llorando por tu amor. Llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando.